no ha notado de penal en lo que va de la temporada fueron santa maría y can los encargados de patear desde el punto penal cuando fue ambos en la cancha pero la pidió en el partido de los jueves paga la cuota el goleador matías senna marca el empate en el arranque del segundo tiempo arquero a un lado pelota al otro vuela la gaviota vuela y se ilusiona con volar hasta primera chavelines 1 grau 1 matías en de penal y para dentro y esos minutos iniciales de concentración que caros le han costado porque está mal parado ante el pelotazo de mena donde nace la jugada del polémico penal y luego si era gol tempranero el de grau este gol madrugador vicente usted que sabe música con la misma moneda por ahí va claro con la misma moneda es una canción antigua ahora de los iracundos los uruguayos ahora le pega bien sencilla le cambia de palo al portero que no adivina la intención